Bienvenidos una vez más a Salud, Belleza y Consejos. En este artículo te presentamos, es llamada la dieta de emergencia. Porque elimina toda la barriga en una sola noche. Muchos expertos del mundo dicen que la llamada dieta de emergencia es un plan de dieta que funciona muy bien y funciona con una velocidad increíble. El plan de dieta de emergencia es ideal para personas que tienen un plazo determinado, y es especialmente útil para aquellos que tienen un evento importante, pero muy poco tiempo para eliminar esos kilos de más. Como un bono adicional, desintoxica tu cuerpo y limpia la sangre en sólo 24 horas. La cosa es que este plan de dieta puede ayudar a eliminar varios kilitos de grasa del vientre en una sola noche. Suena bien, ¿verdad? Lo que hace a esta dieta tan eficaz es que, aparte de eliminar esos kilos de más, también quema grasa del vientre y de esa manera aplana su estómago. Esto es muy importante recuerde, lo mejor de esta dieta es que el plan de dieta se basa sólo en jugos, batidos y tés, que ayudará a eliminar los desechos de su cuerpo mucho más rápido. Como mencionamos antes, este plan de dieta es muy simple y fácil de seguir. A continuación te decimos lo que tienes que hacer. Plan de dieta de emergencia. 8, horas. Tomar un vaso de agua tibia con jugo de limón. 10, horas. Tomar un vaso de agua con jugo de naranja o manzana. 12, horas. Tomar una taza de té verde. 13, horas. Tomar un vaso de agua fría con jugo de zanahoria. 15, horas. Tomar una taza del té que más te gusta. 17, horas. Tomar un vaso de jugo natural, del que más te guste. 19, horas. Tomar otra taza de té verde. 21, horas. Tomar un vaso de agua con jugo de toronja. 22, horas. Por último, tomar un vaso de agua tibia con jugo de limón. Y, no te olvides, ya que es muy importante que no se agrega ningún endulzante artificial o ingrediente extra a sus tés y jugos. Probar este plan de dieta para uno día y tendrás un vientre plano. Y, como mencionamos antes, este plan de dieta también ayudará a limpiar tu cuerpo de todos los residuos tóxicos y usted se sentirá lleno de energía y mucho más feliz. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y familiares, tal vez a ellos también le pueda ayudar esta información. Pronto estaremos con un nuevo vídeo.